Podría hasta incluso pensarse que si nos atacan es porque se sienten fuertes y nos ven débiles. Pero yo creo que es justo al revés. Nos acosan porque saben que el PSOE se ha convertido en una referencia y en una fuente de esperanza para millones y millones de ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Y ese éxito es el que les aterra y yo diría que hasta incluso les enoja. Esa es la razón de todos los ataques, de toda su frustración, de toda su desesperación. No perdonan o no perdonaron la victoria de la moción de censura en 2018 echando a un gobierno corrupto. No perdonaron ganar las elecciones el pasado 2019. Ni por supuesto perdonan, menudo disgusto se llevaron, la victoria del partido el pasado 23 de julio. Pero sobre todo y ante todo lo que no perdonan es que estemos gobernando mejor que ellos. Que gestionemos mejor la economía que ellos. Que hoy haya un gobierno limpio al frente de España. Que hoy nuestra voz sea más valorada en Europa y en el mundo que la suya. Gracias Pepe Borrell por el trabajo que ha hecho al frente de la alta representación de la Unión Europea. Y que bajo nuestro liderazgo, pues España se esté convirtiendo en un referente mundial de prosperidad y de bienestar. Por eso nos quieren tumbar y por eso nos toca avanzar. A cada ataque suyo, yo les digo a los españoles y españolas que habrá una nueva política progresista aprobada en el Boletín Oficial del Estado.